La perdida, me sentía triste y decidí buscar amigos, tomar algunas copas y vine a hablar contigo. Amiga, tu pieza de lo importante que te da en mi vida, la perdida no me perdiste en tu mar. Amiga, tu pieza de lo importante que te da en mi vida, la perdida no me perdiste en tu mar.